Esto es lo más relevante sobre COVID-19 la noche del jueves 1 de octubre. La Secretaría de Salud confirmó 432 nuevas muertes por COVID-19 en el país, con lo que suman 78.078 defunciones desde que inició la pandemia. Hoy se notificaron 5.099 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 748.315. En la Ciudad de México aumentó 43% la ocupación de las camas de hospitalización general y se mantuvo en 40% la saturación en las camas con ventilador. El Fondo de Gastos Catastróficos, al que se asignaban recursos etiquetados para la atención de cáncer y otras enfermedades costosas en los estados, fue desmantelado en el actual gobierno. Ahora, ya con menos recursos, será desaparecido en el paquete de fideicomisos del que el gobierno de la Cuarta Transformación podría disponer para sus programas sociales. Dicho fondo pertenecía al extinto Seguro Popular. Según estimaciones de especialistas, tenía 70 mil millones de pesos al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto. A inicios del 2020 habría 30 mil millones disponibles. El gobierno federal lo habría utilizado durante la emergencia de COVID-19. Sofía Charbel, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, aseguró que gran parte del fondo se usó para enfrentar la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició este jueves la campaña de vacunación contra la influenza estacional, dentro de la cual pretende aplicar 14.6 millones de dosis. De acuerdo con la información proporcionada por el director del Instituto, Zoe Robledo, durante la reunión semanal de gobernadores con la Secretaría de Gobernación, el objetivo es contribuir a la reducción del impacto de la enfermedad para evitar que coexista con el COVID-19. Entre los grupos que se pretenden vacunar están 4.2 millones de niños de seis meses a cinco años de edad, 6.3 millones de adultos de 60 años y más, así como 420 mil mujeres embarazadas y 370 mil trabajadores de la salud. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en los sitios de Grupo Reforma.